Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos aquí en este glorioso juego de Good Oath War Si chicos, ya lo tenía, yo sé que me lo habían pedido algunos por enero, allá por la fecha de inicio de este año O inclusive el otro, porque creo que es del otro Había tenido tiempo, había pasado, pero cuando salió el juego estaba jugando otras cosas Y pues no había podido traerlos, chicos voy a traer la continuación de todos los Good Oath War Desde el 1 hasta el 3, este vendría a ser el Good Oath War 4, pero han decidido llamarlo así ¿Qué es lo que vamos a ver en este juego chicos? La verdad es que no he visto nada No sé mucho de Good Oath War como tal, solamente sé que el juego ha sido creado por Santa Monica Studios Un estudio muy famoso dentro de la empresa Sony No recuerdo si le pertenece a Sony, pero es una de las empresas que ha creado juegos memorables Como es esta saga de Good Oath War En este juego vamos a ver chicos, vamos a proceder a la historia de Kratos Pero ya un poco más viejo después de los eventos hasta donde tengo entendido del juego 3 Donde ya se enfrentó a todos los dioses, en este caso el último que se enfrentó fue a Zeus, su padre A todos los dioses de los griegos, creo que así es, me parece de la mitología griega Y vamos a ver cómo avanza a través de su camino, cómo se va a enfrentar a sí mismo todo lo que dejó el pasado Y a la vez se vino a vivir a las tierras nórdicas Donde va a tener a su hijo, que vamos a aprender un poquito sobre la historia de Atreus Porque creo que así se llama el niño Y vamos a ver cómo logra entrenarlo en esta tierra un poco complicada Aquí nos vamos a moverle, creo que ya la he movido De todos modos voy a checarlo rapidito si tiene subtítulos Nos vamos Y vamos a dar una partida Estuve preguntando con algunos amigos que ya lo jugaron en Good Oath War Dicen que está buenísimo 40 horas aproximadas aseguradas para completar el juego Pero como no quiero meterme a jugar algo así tan complicado Vamos a jugarle una experiencia Probablemente, estoy entre desafío y equilibrada Vamos a jugar algo con desafío Para jugar la historia No me quiero meter a jugar todo el juego completo Porque probablemente sé que va a ser muy largo Son 40 horas que me dijeron de juego Entonces 40 horas grabadas es bastante Así que vamos a jugarle quizás algo como un desafío Dicen que estamos una experiencia equilibrada Desafío razonable Vamos a jugar desafío No nos vamos a ir a la más alta Porque yo creo que va a ser muy complicado Cratito, el dios de la guerra La mano marcada Si puedo decirles chicos que de Kratos Si he jugado algunos juegos Al menos los de PSP Con algunos de los que si jugué Estuvieron muy buenos en su dificultad En la dificultad más difícil Supongo que debe estar retador En este caso Kratos ya no tiene sus dos hachas Quieren las que lo definían Si no carga esta otra Ok Cortale compadre Que se caigase Dale Con amor Con amor Abuela Bon voyage A la voz Vale Bastante fuerte el Kratos todavía Recordemos que es un dios O un semidios Algo así como Hércules Pero más mamado Más cabrón Y más enojado Porque es un espartano Recordemos que en la historia Los espartanos son bastante fuertes Ya tenemos La premisa de varias películas Como la de 300 Donde nos habla de un cuerpo espartano Bastante complicado Y bastante cabrón Vale O sea que su fuerza Su dedicación Y su Potencia Están al máximo Ahí tenemos A Treus Allí hay algo papá Aquí estoy Dame amor papi Niño sube al bote Típico de un papá Así mamón Musculoso Y así que Quiere Que a lo mejor Lo mejor de su hijo Pero lo enseña De una manera muy Complicada Supongo que esos son sellos Que tenía No sabría decirlo Déjenme en los comentarios Si alguien lo Lo está Así antes Si alguien lo sabe Porque lleva esas Bandanas en las manos Vale Vale No me puedo mover Para otro lado Perfecto Vale Entonces pues Para ir allá Supongo que puede regresar luego ¿Por qué baja la cabeza? No me gusta que haga eso Porque Siento que lo maltrata El pobre chamaquito Pobrecito La verdad Mami Siento que está muy forzado Ese árbol Así como que Lo pusieron muy Niño Ya es suficiente La voz No identifico De quién es la voz Del actor Los árboles marcados De arriba Arriba Vale No te dejan ver ahí Por alguna razón Ah rayo Y lo mueve como si nada ¿Qué? ¿Cambió algo? El bosque se percibe Diferente Ahora Todo es diferente Niño No te preocupes Por eso Esa voz Tan macha Así Tan Tan caratos Digo porque parece que es otra voz No es la original O al menos creo que es porque Está en español Enrique Cervantes Supongo que va a ser la voz A la que tan frío Estaba el agua Que vean como dejó En el árbol Dejó Esa esencia de hielo Sergio Gutiérrez Ah interesante nombre Por cierto chicos Ya vieron alrededor de mí El diseño nuevo De la pantalla Ese es uno Y vamos a traer otro De hecho mandé a hacer dos Uno específicamente Para Novedad del canal Y uno que voy a traer Específicamente Para el Cyberpunk 2077 Que va a salir en septiembre Si no mal recuerdo Y también se los vamos a traer al canal Esto lo estoy estrenando con DoBuar Me iba a esperar a Estrenarlo con Del Asus Pero bueno No pasa nada Me pareció que la conexión Del color Y el diseño de Kratos Daba suficiente Para Para que se viera bien Bueno Esta vez es su casa Hora de cortar árboles Ese fue el último Producción Yami-Yang Algo está sospechosamente raro Vean esas insignias Del lado derecho ¿Su madre o alguien Está ahí? ¿Su madre o alguien está ahí? Tengo entendido que su madre muere O está muerta O algo así No recuerdo bien Es aquí que veo a mi madre Sí, es su mamá Es aquí que veo a mi padre Es aquí que me llaman Básicamente van a enterrar a su mamá Y lo están haciendo un funesto Tiene algo en el cuello Esa canción es épica De God of War No mames Los brazos de Kratos Se pasan de lanza Está lista O sea, lo fuerte que es el niño Porque cualquier niño Que ame a su mamá Debe ser difícil para él No importando el sexo Debe ser difícil para él Ver a su madre Que no se puede levantar Y superarlo Y más a una edad tan corta Como la que se le ve Que tiene Atreus Me encuentro tu camino a casa Exacto Eres libre O sea, todo lo que ha pasado Y ahora Empezando otro juego Enterrada de su esposa Supongo que Su otra esposa Porque él ya tenía una Y tuvo familia En la cual Se supone que también fallecieron O los mataron los dioses Exceptuando a él Ah, la van a quemar ya Bueno, es que antiguamente Así se decía Se quemaban los cuerpos Para que no Tuvieran que enterrarlos En algunas Este Creencias era Algo normal Más en la nórdica Nada más que la diferencia Con lo normal Que nosotros hacemos Por ejemplo Aquí en México A los nórdicos Es que ellos Lo tiraban en En botes Porque ellos decían Que viajaban Más allá A través del bar Pero bueno Cada cultura Y supongo que Los autores del juego Han de haber tomado Mucho en cuenta Todo ese tipo de cosas ¿La laga? Lo lamento Aprieta Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo Ah, se amarró Y todo el pedo ¿Ya vieron? Ni siquiera nos dimos cuenta O yo no lo vi Lo que sabía Muéstrame ¿Ahora? Ahora Lo que no entiendes Por lo que le dijo El niño No entiendo Si lo que Si él llegó después De que muriera Llegó antes De que muriera O él acaba de llegar ¿Por dónde? En la dirección Del ciervo Muy bien Por aquí Vale Padre ¿Por qué estamos Haciendo esto ahora? Debo saber Que resistirás El viaje ¿Vamos a la montaña? Depende de ti A cazar Vale No me voy a Sí Me imaginé Que hay un montón De cosas Y más chucherías Que me van explicando Con el tiempo ¿Vale? Pero Voy directo a la historia Huellas Pero no de ciervo Seguiré buscando Bueno Mira A tu alrededor El mundo En busca Recursos valiosos Plata Esto me pongo Quizás Probablemente Pueda regresar Vale Me parecen De cabras O algo así ¿Y ahora qué? Por aquí Por aquí Niño Arre ¿Por qué? Ey Huellas de ciervo Frescas Por aquí ¿Dónde vio las huellas De ciervo? Pero bueno No pasa nada Ok Ay no Supongo que la plata Nos va a servir Para mejorar Y parece que hay Bastantes cosas Que A ver ¿Por ahí puede bajar uno? Vale Rompió el puente ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado Interesante ¿Qué pasó aquí? Vale Ahí está Espera ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia No dispares No dispares Hasta que yo diga Que dispares Lo lamento No te disculpes Solo Mejora Búscalo Creo que es duro Pero Búscalo Dije Bueno Es que es Kratos También hay que entender Esa parte Que es Kratos Y Kratos siempre ha sido Ese tipo duro Pero no creo que quiera Verlo mal Es sin cuenta Su hijo Aquí probablemente Vamos a ver Parte de lo que es Su madurez Como padre Un huevón Un huevón Toma No Colón Un huevón Sí No No Se No 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 Me alejo del otro Porque probablemente va a venir Me imaginé Vale Mierda, casi me revienta Muerto Debe haber una forma de bloquear a estos bobones No, no estás listo Atrás No, no estás listo No, no estás listo No, no estás listo Ok, cometí un error Ok, ya estoy con cual esquivar Ahora sí, ven, joven No, no estás listo No, no estás listo No, no estás listo Vale, hay que alinearlo a los dos Vale 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 1, 2, 3, 4 Vale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hacia el lado Hacia el otro Ah, mira Pendejo Yo no sabía que tenía escudo Vale No pasa nada Probablemente se puede explorar Pero no me voy a arriesgar Vamos a avanzar gente En la historia Me recuerda la voz Pero no sé quién Chicos, déjenme en los comentarios Si saben de quién es la voz Mira ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí Deberíamos acercarnos Se cerró, ¿verdad? Ah, no, sí puedo abrirla Vale, vale No pasa nada Supongo que para el escudo Vamos a darse para Más enemigos Uy, mierda No, la cagué Amigo Vale Vale Ven acá Lo siento, amigo Ah, Dios Vale Vale Tengo que moverme No, no, no ¿Qué haces? Mierda 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 Gracias, otro Vale Esto se ve complicado Vale Vale, tenemos Tenemos tres muertos Vale Cuidado Detrás de mí Vale, vale Vale, vale 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 Parece que los empuja Este es bueno ¿Cómo mantener el ritmo y autobloquearme con el otro? No me acostumbro a bloquear con el otro botón Creo que cubrir mi defensa va a ser mejor Digo, mi esquivada ¿Todavía estás vivo, pedazo de animal? Vale Madre, decía que los dragas eran guerreros que habían muerto Debe ser fácil para nosotros Equivarlos, según Ajá, ¿y para dónde? Ah, ahí Lo congelaste en el lugar Inteligente Vale Vale Sí, pero aquí hay un cofre Lo que da o vida o experiencia Él ya no puede usarlo Nosotros sí ¿Otra cadena? Debe servir para subir, supongo Ah, él se montó encima de él Genial Ay, carajo Me muero, me muero, me muero Vale, para el otro lo tomaré en cuenta Interesante Y esto es Niño Por aquí Vaya, son Skull y Hattie Los lobos gigantes que persiguen el sol y la luna ¿De dónde vinieron? ¿Cómo subieron hasta ahí? ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el sol y la luna? ¿Y luego se desata la batalla? ¿Más que un mito dice? Básicamente Ah, mira Interesante Experiencia Servirá Ah, no Plata Vale Servirá para hacer algún otro arma, supongo Vámonos Te sigo, Treus Sé que podríamos haber explorado más, pero bueno Eso lo puedo hacer Creo que puedo regresar por el camino hacia atrás Eso lo puedo hacer fuera de cámara, ¿vale? Por ahora solo vamos a avanzar Relájate No lo veas como un animal Es solo una presa Despeja tu mente Apunta tranquilo e inhala Exhala y la... Bien Aún... Aún vive El cuchillo No Termina lo que empezaste Es una difícil lección Pero saber que el animal es Un animal Y el fin de cuentas Para que tú sobrevivas Es parte de la vida Es un duro consejo Que a la edad de él Es muy difícil aprenderlo O sea, tienen que entender que necesitan comida para sobrevivir Y en ese tiempo la única comida eran los animales Yo... El demonio El demonio Porque podíamos ver Que podíamos admitir Él fue que podías Quewszy Hoje Tal no Torema ¿Viste? O sea, No tenemos opción ¿En serio? Presiona para ordenar a Atreus que dispare flechas Y se mantiene Y luego presiona para apuntar a una mía específica En la esquina inferior derecha Te indica la cantidad de flechas que puedes disparar Atreus, cuando se disparan las flechas requieren Tiempo para cazar ¡Mierda! ¡Oh, perro! ¡Uy, mierda! ¡No! ¡Es demasiado fuerte! ¡No para mí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me pegó! ¡Ven acá! ¡Uy, casi me mata! ¡Mierda! Vale, cambiamos a distancia ¡Mierda! ¡Cuidado, padre! vaya que el tipo aguanta eso te molestó, no gordo gordo garka y 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 vale perro mierda soy malo para ese lado no 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 y 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 normal cualquier padre querría que su hijo tuviera la mejor forma aunque como dije Kratos es un exagerado vale 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 básicamente es un hijo de puta bueno dejo ese ahí porque no tiene caso reventarlo probablemente encontremos aturdir la barra de aturdimiento del enemigo se encuentra debajo de la salud dice atacarlo de forma continua inflige daño y hace que la barra se llena y cuando lo haga el enemigo estará aturdido perfecto las flechas de ataque sin arma infligen daño de aturdimiento adicional Kratos puede pasar a atacar sin arma lanzando el hacha o bien infundándola presionando para que te quiero no había olvidado que vale todavía no domino el daño me falta algo de experiencia para el daño me falta algo de experiencia para el daño se me olvida digo la esquivada a ver porque les dije que era bueno regresar vale vámonos sigue sin poder abrir las puertas silencio vale lo vamos a dejar hasta aquí chicos espero les haya gustado soy vi y me despido el primer capítulo de good of war estaba bastante interesante el primer monstruo bastante dificilito bastante complicado me ha gustado hasta aquí esta vía bastante bien todo 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 espero nos vemos nos vemos en el próximo capítulo chicos soy vi y me despido no sigan antes de decirles chicos por favor no se les olvide comentar en el capítulo de call of duty número 59 escribir la palabra si para que hagamos el sorteo al final del mes empezando junio de un pase de batalla de call of duty mobile y yo soy vi chicos me despido no sigan antes de decirles nuevamente gracias por haber venido salven a su princesa y nos vemos hasta la próxima chau ups si has llegado hasta aquí gracias por haber visto el video pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos